Sí, con solo verte cuando la miras. Imagino lo que sientes. No te imagines tantas cosas. Sí, ya sé que soy la menos indicada para hablar, pero... ¿Pero? Somos unos cobardes, Ignacio. ¿Sabes la verdad? Nos guste o no. Somos dos cobardes. ¿Y no pudiste revelar ninguna fotografía? No. De todas maneras, la novia de su hermano, señor Francisco, y Gregorio Balbuena, solo platicaron. No se dieron un beso, no se agarraron las manos, nada. No, no, nada, 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 señor Francisco. Ni un solo beso, señor. Por eso es que las fotografías del hotel son las que usted necesitaba. Pero fuiste tan estúpido para quedarte sin rollo. Necesito pruebas, Lucho. Pruebas. Y se las daré, señor Francisco. Se las daré. Bueno, yo no te hablé para esto. Necesito que investigues a esta mujer. Te acusan de robo en mi casa. ¿Te robó? Quiero que vayas a todas las casas de empeño a ver si algún comerciante de ahí la reconoce. Sí, señor Francisco. Yo averiguo. No falles, Lucho. No falles. Ahora vete. ¿Te lavaste las manos? Dos veces. ¿Y por qué dos veces? Porque tengo mucha hambre y voy a comer dos veces. Dos platos, dos veces me lavo las manos. Ah. Ay, Margarita ya se tardó. Mamá ya no va a ir más a trabajar a esa casa. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque la acusaron de que era una ladruna. Que ella no es una ladruna. Y ya no va a ir más a trabajar a esa casa, abuelita. ¿Mi hija una ladrona? Adiós, yo me voy. Un momento, señorita. ¿A dónde vas a estas horas? Ay, pues todavía es temprano. Depende para qué. Dime, ¿a dónde vas? A ver a Temo. ¿Qué haces? Tú no vas a ningún lado. Estas no son horas para andar de novio. ¿Qué? Si es un muchacho decente, te tiene que venir a visitar aquí. De noche no vas a ningún lado. ¿Entonces todo sigue igual con Chantal? Sí, sí, por ahora sí. Me alegra mucho, Ignacio. ¿Te pasa algo? ¿Puedo hacer algo por ti? No fue un día fácil. Primero lo de anunciación y luego lo del robo. Sí, no fue un día fácil. Ignacio, antes quisiera saber tu opinión. ¿Antes de qué? Antes de correrla. No fue ella, Francisco. ¿No? Yo sé que no. Pero mi suegra me está volviendo loco. Margarita tiene que irse. No puedo controlar esta situación. Tal vez lo mejor es que... que ella se vaya. Aquí no la hemos tratado bien. Has de pensar que soy una metiche. Y me tratas como una tonta. Pero no soy tonta. Yo no dije eso. Tú no eres tonta, abuelita. Usted se calla. Mejor vete a tu cuarto y te llamo cuando esté lista la cena. Pero tengo hambre. Por favor, Frijolito. Déjame estar un momento a solas con Rosita. Bueno. Yo también fui joven. Y tuve algunos novios. Antes de conocer a mi marido. ¿Y para qué me dice eso? Pues... porque... porque antes una se cuidaba del novio. Ahora todo es tan rápido. No piensan. Las muchachitas de hoy no piensan, Rosita. Doña Evangelina, no entiendo. Pero... en verdad ya me tengo que ir porque me están esperando. Sí. Ya sé que te están esperando. Y sé para qué te están esperando. No puedes ir. ¿De qué habla? ¿Cómo que sabe para qué me están esperando? Mira. En mis tiempos no se hablaban de estas cosas. Ah, mira. Yo me pegué un susto cuando me vino por primera vez... Ya sabes. Doña Evangelina, me está hablando de la menstruación. Ay, sí. Me quería morir. Pero, ¿esa palabra? No. No estoy acostumbrada a escuchar esa palabra. Cada vez que la oigo me pongo colorada de vergüenza. Mira, mi mamá me decía que yo no tenía que tener miedo. Pero era lo único que me decía. No me decía nada más. Doña Evangelina, en verdad a mí no me da vergüenza la palabra menstruación. Ay, ya basta. Pero, en serio, ya me tengo que ir. No, basta de esa palabra. Ya no la menciones, por favor. Y basta de mencionar que te tienes que ir, ¿eh? Tú no vas a ir a ningún lado hasta que no llegue Margarita y te dé permiso. ¿Qué? Ya dije. David, dígale a Margarita que venga, por favor. Sí, señor. No me tiene que mandar buscar, señor. Aquí estoy. ¿Quiere que le hable yo? ¿Qué esperas? La que va a hablar soy yo. Renuncio. No, señorita. Usted no renuncia. Yo la corro. Córrala, Francisco. Dije que renuncio. Y en realidad debía hacerlo antes. Estaba esperando a que ustedes llamaran a la policía. Yo no me iba a esconder. Pero como no lo hicieron, me voy. Yo trabajo, señora. ¿Escuchó lo que le estoy diciendo? ¿Escuchó lo que le estoy diciendo? Trabajo. Lo que me puedo comprar es porque me lo gano. ¡Hagan que se calle! No, usted no me va a volver a callar y no me puede correr. No se preocupe. No la voy a insultar. Solamente le voy a repetir una cosa que ya le dije. yo no soy una ladrona. Ya. Ya está bien, Margarita. No, no está bien. Está mal. Está muy mal. Ya no puedo hacer nada. Los pobres aprendemos a resignarnos desde muy chiquitos. Ahora me voy. No te vayas, Margarita. No te vayas. Que no se vayas, papá. No te vayas Y, Vanessa, Que no se vayas, papá.